Campeón del fútbol profesional chileno, Cobreloa. Momento histórico en el fiscal de Talca. Momento importante, clave. Largo ocho años, después de largos ocho años, estamos aquí para vivir junto a miles de espectadores que vinieron de distintas partes del país. Para ver a este equipo campeón. Para ver a este equipo levantar esa copa. Vemos a Cobreloa, a todo el plantel. Este es el momento más alegre que para el hinchado de Cobreloa podía haberse dado. Cobreloa se titula de campeón. Campeón de primera vez del fútbol profesional chileno. Ahí está. Ahí van los jugadores. Van a dar la vuelta olímpica, atención. A dar la vuelta olímpica. En un estadio tan lejano, pero a su vez tan cercano. Un estadio tan lejano, pero tan cercano por toda la gente que está aquí. Vamos a llevarles las alternativas de primera fuente. Los jugadores se acercan al público a dar la vuelta olímpica y la damos con ellos, carajo. Un versión de la vuelta olímpica y la damos con ellos. Momento exclusivo. Así canta, así salta la gente de Cobreloa. La alegría es increíble. Este equipo que logró superar todas las adversidades. Este equipo logró decirle a todo un país que aquí está, que vuelve, vuelve al sitial que se le merece al sitial del fútbol de honor de nuestro país. Aquí está el campeón. Nuestra cámara es testigo preferencial para este momento tan relevante para la historia de Cobreloa. ¿Qué le podemos decir a la gente que te está mirando en todo el país? ¿Cuál es la alegría? ¿Qué se dice en el corazón? Estamos felices, estamos felices y muy contentos porque esta gente nuevamente va a tener esa alegría inmensa de ver a su equipo en primera y la verdad que este logro grupal nos hace muy felices. Te mereces lo mejor, éxito. Gracias, muchas gracias. Ahí están los jugadores de Cobreloa. Ahí viene la Copa a dar la vuelta olímpica. A dar la vuelta olímpica con los jugadores de Cobreloa. Se viene la vuelta olímpica, se viene la vuelta olímpica el equipo de Cobreloa. Atención, se viene la vuelta olímpica. Miles de hinchadas, miles de hinchas de distintas partes del país se dieron cita para este momento tan histórico, momento tan fundamental, momento relevante para la historia de Cobreloa. La vuelta, esta vuelta que es un saludo a toda la hinchada que vino. Es indescriptible esta emoción. Es indescriptible lo que está pasando en el fiscal de Talca, junto al campeón del fútbol profesional chileno, junto a Cobreloa, el campeón de la primera vez. ¡Ahí está la Copa! ¡Ahí está la Copa, por fin! 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 Ahí va Rolo González con la copa, Rolo González con la copa, con esa copa que tanto ha costado, vamos a acercarnos a esa copa, se van sacando fotografías con la hinchada. La copa. Ahí va Rolo. Ahora vamos a ir. Rolo González con la copa. ¡Vamos, vamos! ¿Cómo se encuentran los jugadores con su hinchada? Los jugadores vienen a agradecer al público por el apoyo incondicional en todos los estadios en estos ocho años. Eso es. Decirle gracias a toda la hinchada que aguantó ocho años. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gotti, queremos saludarte para todo el norte del país en vivo y en directo. Ese mensaje, ¿qué le decimos que te están mirando en Calama? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!